Un vecino de Manzanares de 41 años de edad falleció este domingo por la tarde en la localidad Ciudad Releña de Membrilla tras chocar el vehículo que conducía contra un árbol en el conocido camino de Manzanares, un carreterín que une ambas localidades. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Radio Surco y Televisión La Mancha, quienes han indicado que el siniestro tuvo lugar a las 9 menos 20 de la noche del domingo en el camino que une Membrilla con Manzanares cerca del centro de Día de Mayores. Se produjo un accidente en el que fue una salida de vía de un turismo y, bueno, pues desgraciadamente el ocupante, conductor del mismo, pues resultó fallecido. ¿Se enchocó contra un árbol, no? Pues sí, en un principio hay una pequeña curva por la configuración de esta carretera y, bueno, pues al salirse por el margen derecho, según el sentido de circulación que llevaba, pues colisionó contra, chocó contra un árbol y, bueno, pues por el golpe le ha ocasionado este fatal desenlace. Aún se están investigando las causas del accidente cuya colisión arrancó de raíz el árbol situado en el mismo camino limitado a unos 50 kilómetros en ese tramo. Pues mire, en un principio el equipo de atestados están investigando las causas, pues para esclarecer los hechos que han dado lugar a producirse el siniestro. En un principio tampoco les puede adelantar mucho porque hay distintos indicios, pues que están analizando, pues para poder llegar a una conclusión. Lo que sí que es cierto es que, y objetivo, pues que efectivamente el vehículo, estando únicamente el implicado, pues ha tenido la salida de vía por el margen derecho. ¿No es la primera vez que fallece una persona en este camino? ¿Algún consejo que le diría a los conductores que circulan por este avión? Pues sí, en un principio nos tenemos que remontar bastantes años atrás. Gracias a Dios no hay muchos accidentes con víctimas, pero sí que es cierto que es un lugar que une las poblaciones de Membrilla y Manzanares, por las que además habitualmente transita mucha gente y evidentemente pues tienen que, los vehículos que circulan por este camino asfaltado, pues tienen que ir despacio, respetar el límite de velocidad y ir muy pendientes, no distraerse, porque además, como le digo, pues hay muchos peatones que casi en las 24 horas del día o sobre todo en las horas centrales diurnas, pues transita mucha gente. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UBI que nada pudieron hacer por este varón que falleció en el acto.